muy buenas días muy buenas tardes o buenas noches como estamos de nuevo aquí haciendo otro vídeo aquí en el roura en el arbolito en el que se nos está cayendo se nos está cayendo las ramas y todo pero bueno hemos hecho una caminata aquí un unos amigos de mujer que está grabando y nada que estamos haciendo otro vídeo me pasé la semana pasada porque fuimos a dar una vueltecita por la escala y no hicimos y no hicimos vídeo pero esta vez sí que lo hacemos bueno luego ya os diré quién ha ganado el título de los comentarios que hicisteis tengo que agradecer a todos porque los títulos son absolutamente sugerentes preciosos una maravilla de verdad cada título cada persona que ha puesto su opinión fantástico de verdad muchísimas gracias a todos pero lamentablemente como siempre ocurre es escoger un título que en esta tarde luego ahora bueno luego super pondré ahora estamos aquí esta tarde cuando llegue en el estudio pues ya ya veréis el tema no cuál es el que ha escogido pues nada espero que estéis todos bien y nada ya hoy nos vemos esa tarde enfoquemos si quieres a la para dos que también es toda una inspiración se está ahí madre mía vaya tela bueno pues nada chicos lo he dicho muchas gracias a todos y luego nos vemos esa tarde que va bien hasta ahora bueno chicos y esto antes del tema musical me gustaría que vieras esta maravilla esta preciosidad una que casita por allá que fantasía que mirar chicos mirar que día mirar que el día hoy me hay ya o mala mire y a mi mujer hola nois buenos días por es la dulce a todos mira 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 chicos mira chicos qué verdadera joya mirar 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 qué maravilla por favor por favor bueno chicos y ahora ya sí ahora ya después este pre preámbulo entre la presentación y esto así que ya me pondré en el piano y os diré cuál es la pieza que ha ganado el título y que se ha ganado una nueva composición de a david piulé bueno muy buenas de nuevo otra vez es un poquito de lío no porque todos los vídeos atrasados que tenía ahora los estoy un poquito como enlazando no se va a ver un poco de pequeño follón pero no no hay nada realmente de follón simplemente en el vídeo anterior expedite que quien había sido la ganadora vale olimpia entonces bueno olimpia tienes una composición musical que te voy a hacer vale pero mientras tanto esa semana tocaremos el claro de luna de ludwig van beethoven voy a hacer una interpretación de un arreglo en re menor realmente la tonalidad del claro de luna es en 2 sostenido menor pero lo quiero hacer en en re menor porque es un tono que me gusta mucho y es un arreglo interesante bueno pues lo dicho como ya he comentado anteriormente bueno pues se nos murió nuestro querido chester que en paz descanse vale eso hace dos semanas la semana pasada no pudimos a poco hacer vídeo porque fuimos a hacer un viajito por la escala que lo necesitábamos y ya esa semana he podido ya junto con el y emprender un poquito todos los vídeos atrasados vale intentaremos procuraremos hacer cada semana el vídeo correspondiente vale bueno lo dicho olimpia tú eres la ganadora ya lo dicho en el vídeo anterior y mientras tanto esta semana haremos este vídeo del claro de luna y para la semana que viene interpretaremos la composición que ya he prometido si a alguien le apetece se le ocurre algún bolero alguna balada alguna obra clásica que esté dentro de mis posibilidades porque como ya he dicho yo no soy un virtuoso ni mucho menos del piano me considero más compositor que 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 interprete hago ambas cosas de la mejor manera posible no pero si a alguien se le ocurre algún tema que gustaría que le interpretara alguna banda sonora algún bolero alguna balada oye pues en los comentarios abajo me lo decís sin problema y acordaos de decirlo a todo el mundo este canal de youtube y suscribiros que así pues nos ayudareis y nos ayudaremos entre todos vale a pasar un rato bueno pues intento que lo más fantástico y lo más divertido posible vale chicos bueno interpreto a los pilaros de luna y muchísimas gracias un momentito david y cuando se suscriban que toquen la campanilla porque así recibirán las notificaciones efectivamente gracias a ser y lo dicho lo que ha dicho mi pequeño manager secretaria mujer de todo suscribiros y tocar la campanita para que si de esa forma os vendan las notificaciones de todos los vídeos que iremos poniendo vale bueno no me enrollo más porque me gusta enrolarme más con una persiana y interpretaremos del gran maestro beethoven el claro de luna que es un arreglo en re menor espero que esté a vuestro gusto vamos para allá por supuesto y Amén. 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 Bueno, ha sido un pequeño arreglo, ya habéis visto que había como pequeños momentos de tensión así como más enérgicos, pero bueno, de hecho es de la forma en que el maestro la habría seguramente interpretado, primero con esa Dayo, luego seguramente con esas pequeñas improvisaciones hasta llegar de nuevo al tema es una impresión mía por lo tanto muchas gracias, espero que os haya gustado y sobre todo, acordaos suscribiros y la campanilla muchas gracias